Yo no quería un escándalo. ¿Quieres recuperar tu collar, sí o no? Ya le dije que no está aquí. Te creo, Charo. Tu familia ha vivido conmigo durante cinco largos años y nunca se perdió nada. Coqui no. ¿Perdón? Que yo sepa, Coqui no vivió con ustedes en la otra casa. Y justamente de él es de quien dudo. No, no dudo. Sé perfectamente de qué calaña viene. Señora Francesca, ¿puede controlar a su marido, por favor? Lo siento, Charo. Yo tampoco pongo las manos al fuego por tu marido. Aún no se ha encontrado nada. Vámonos, Diego. No, no, no. Nos falta peinar la azotea. Vamos, vamos. Fue muy mala idea el intercambio de casas. La peor. Tenemos que replicar esto tal cual. Nuestras mascotas tienen que brillar con luz propia con esta colección glow. Tienen que hacer la sensación del bloque. ¡Vamos, chicas! ¡Todas para una! ¡Vamos a todos! La siguiente se la prende. ¡Vamos a trabajar! ¡Quickly, quickly! Ay, no. Pero es que con esta tela, que es tan especial, tan brillante, mis mascotas van a ser increíbles. Van a brillar. Y voy a ganar mucha platita. Ay, voy a aprovechar y le voy a hacer un ternito a mi Richard Jr. para que se sienta orgullosa de la mujer que lo trajo al mundo. Ahí están. Yo no sé cuándo el joven Cristóbal se va a dar cuenta que esa chica no es para él. Mira, ahí está Yuli. Si quieres nos acercamos. Cata, déjala tranquila, ¿sí? ¿Qué tiene que ver ahí en todo esto? Yo decía nomás, pero bueno, si te molesta... Está bien, está bien. Pero no la trates mal, ¿ya? ¿Yo cuándo? Uy, vienen para acá. Yuli, Yuli, espera un ratito. Cata, quería hablar contigo. Quería disculparme contigo, Darlene. Un ser de luz no puede tratar mal a nadie. Me porté muy mal. Muy mal, Catalina. ¿Me perdonas? Oiga, más respeto, ¿eh? Sí, más respeto con Yulisa. Déjale ahí. Oye, no. Un mañoso de pata. No está por ningún lado, señor Montalbán. Al parecer, ese collar nunca vino a esta casa. Ya ves preparando tu discurso de disculpas, oye. Y el combate para alimentarnos por un mes. Ya lo habrán vendido. Mire tus palabras, atorrante. Es una posibilidad. Otra posibilidad que te mete un puñetazo en esa narizota por acosarlo sin razón. ¿Ya ves cómo son violentos? Yo no me doy por vencido. Sé que el collar está aquí. ¿Ya revisó ese cuartucho, señor comisario? Vamos. No, no. Esperen, esperen. ¿Dónde vas? Quiero con mis malcriadas. No, no, por favor. Comisario, no. No, 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 no. ¡El calzoncillo! Y de pronto me deja a mí misma. No way. Yo no soy así. Yo soy... Un ser de luz. ¿Ya te diste cuenta? No. Lo dijo como diez veces. No voy a ir a buscar aquí. No voy a ir a buscar aquí, por favor. Aquí no. Aquí no. Ahí lo tienen. Déjeme entrar. Sal de ahí. Sal de ahí apestoso. Sal. Déjeme entrar. No, no, no. No, no, no. ¡Aprovecho! Por favor, déjeme salir. ¡Huele muy mal! ¡Huele muy mal! Ya, compadre, uno más. No queremos que se nos muera, ¿no? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ahí está. Por Dios. Han querido matarme asfixiado. Huele muy mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vale con la maceta del coqui! ¿Qué fue eso? Parece que algo cayó del techo. Sonó muy fuerte, ¿no? Vamos. ¡Hijo! ¿Estás bien? Sí, papá. Casi me acabó un macetazo en la cabeza. Menos mal que la Julie se dio cuenta y te salvó. ¡Pero qué terrible! ¿Cómo se cayó esto? ¡Vete! ¡Se apoyó en la maceta del coqui y la tumbó! Están destruyendo la casa. Mejor ya váyanse. ¡Sí! ¿Tú te estás bien? Sí, Juan. Gracias. Sí, nos pide. Vamos a lo que está. Solo con mirarte me haces feliz. Sabes que te amo. Estaré siempre a tu lado. ¿Qué? Pues es eso. Ya vuelta, ya. Mi collar de zafiros de cachemía. ¿De quién dicen que es esta maceta? ¡Ah, la pitrimitri! ¡Lo sabía! ¡Yo tenía razón! ¡Este delincuente tenía el collar escondido! Charo, ¿tú sabías algo de esto? Jamás había visto ese collar. No tengo idea de cómo pudo estar dentro de esa maceta. Señora Valdini, ¿certifica que este es el collar perdido? ¡Robado! Sí, señor comisario. Este es mío. Yo no sé... ¿Por qué dicen que es la maceta de tu marido? Porque ahí escondía su pistola. ¿Perdón? ¿Están hablando de un arma de fuego? No le digo que son una banda criminal. No, no, no. No era una pistola pistola. Era una antigüedad. Una reliquia que casi no disparaba. Y era revólver. De todas maneras, es un arma. Tenía que registrarla. ¿Puedo verla? No, no. La vendí. No servía para nada. Posesión y tráfico de armas. Arréstelos a todos de una vez. Desarticula esta pandilla, señor comisario. ¡Calla, Narizón! Ya apareció el collar. ¿Qué más quieres? Mi amor, de verdad tú no tienes nada que ver con esto. Charo, te juro que no tengo idea de cómo llegó ese collar ahí. Yo no voy a presentar cargos. Pero exijo que se llegue al final de todo esto. Por supuesto, señora Valdini. Señora Francesca, por favor. Ya tiene su collar. Charo, ya es hora de que te des cuenta con quién te has casado. Mi marido es inocente. Yo creo en su palabra. Señor comisario, tiene que ver esto. Señor comisario. Ya no sé qué pensar, compadre. A mí se me cayó el coqui, ¿eh? A robar el collar de Danone. No puedo creer que desconfíen así. Él es parte de la familia. Coñadita, parece que recién lo estamos conociendo. Qué pena que te enteres así, Charo. Viejita, yo creo que ya es hora de abrir los ojos, ¿eh? ¿Están escuchándose? ¿Están escuchándose? ¿Le van a dar la espalda en un momento como este? Señor comisario, mi esposo es un gran hombre. Mire, la prueba es esta. Él le regaló a mi hijo, que no es su hijo. Con el cariño que le tiene esta computadora. Permítame. ¿Oficial? Señor comisario. Verifique este código. 181514HB. Laptop marca Wantum, de 15 pulgadas. ¿Wantum? Robada. ¿Qué? Hace dos meses. No, 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 no. Pues esa computadora se la compré, mi amigo Cosme. Ah, Cosme Hurtado, el famoso reducidor de artículos robados. ¿Qué? No, no, no. Es otro Cosme, no. No, no, señor comisario. No, pero le estoy explicando. Acompáñeme. ¡Llevar a mi esposo! ¡Llevar a mi esposo! Sí, sí. ¡Chala, calma! ¡Chala! ¡Chala, ven para acá! No se pueden llevar a mi esposo, él es inocente. No se puede llevar a mi esposo, él es inocente. No se puede llevar a mi esposo, él no se puede llevar a mi esposo. Quédate tranquila, todo se va a solucionar. ¡Llévense a ese delincuente! Enciérrenlo de por vida. La justicia tarda, pero llega. Ya ven, vecinos, ya ven, cometieron un error y estos delincuentes irán cayendo uno por uno ¿Cómo se acaban los delincuentes? Claro, somos una familia y nos mantenemos unidos ¡Locosales, unidos, jamás serán vencidos! Unidos, unidos de ratas serán Marginales, no merecen vivir en las nuevas lomas ¡Lárguense! ¡Que se larguen! ¡Locosales, unidos, unidos! ¡Locosales, unidos, unidos! ¡Atá el duro, unidos! ¡Locosales, unidos! ¡Se larguen! ¡Gracias!